Tuyo Señor, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Aleluya, no tenemos más que la canción que damos, todos somos de Él, el sacrificio, la ordenanza. Aleluya, mi Dios no está muerto, Él está vivo y está aquí con nosotros. Él está vivo, mi Dios no está muerto, Él está vivo, Él está vivo. No siento, no siento, no siento, no estoy. No siento, no quiero ser, Dios no está muerto, Él está vivo y Dios no está muerto. Él está vivo y Dios no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu, no es con espada, ni con ejército. El pecado ya nos llevó a la Cruz del Calvario, dijo ya, todos los que tenemos problemas, situaciones cualquiera, él todo ya lo pagó en la Cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Orange County va a glorificar a Dios aquí con la flauta ahora, a veces trae marimba, a veces trae piano, saxofón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, dice Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. y 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